Yo creo que la movida está muy buena porque además se hace sincronizado también en otras partes del país para darle nuestra solidaridad y un abrazo a los 357 compañeros y compañeras de TELAM despedidos. Creo que es fundamental para reclamar justamente que puedan volverlos a reincorporar. Como estudiante de comunicación y futura periodista o fotógrafa, considero necesario que también como estudiantes estemos y nos reconozcamos como trabajadores próximos o como trabajadores que ya somos muchos. Así que bueno, me parece importante. Agustina, ¿cómo ves la situación de la universidad pública? La situación de la universidad pública, como todo el contexto, está muy complicada. Se ve que por parte de varios sectores hay un intento por desprestigiar y desfinanciar la educación pública y necesitamos estar todos juntos para defenderla, pero también entender que la universidad no es solo nuestra sino que es del pueblo y al pueblo nos debemos. Entonces también poder entender ese sentido de la universidad pública. ¡Gracias!